Estas grabando un monstruo. Bien, ahora yo voy a grabar otro. Como estábamos si conectamos los pies. ¿Tienes que tirar de cabeza? Sí, pero primero tengo que estar así. Exacto, porque la conexión de los pies... Mira, mira que en casa más, venga, vale, ya si eso, me río. Pía izquierdo, hacia el derecho 5 centímetros. Hacia... Hacia el derecho 5 centímetros. Ahí. Perfecto, lo has hecho bordado. Muy poco se acercan con los 5 centímetros. Si le digo cinco, me juntan quince. Pues nada, si no hay raciones similares. ¿Visual y vía libre? Luis, ¿todo ok, no? Lo que vas a hacer ahora es lo siguiente. Con este pie apunta hacia acá. Diríjelo hacia acá. Ahora giras, pivotas, vamos. Y te pones grande para acá. Déjame que te cambie esta mano. Te la voy a colocar, me pongo a soltar. Y este cambio. Dios, que cabe. ¿Cómo te ves? Sí, mazo. Vale, aquí tenemos a Cristina. Y te ha tomado una putita, además. Todo está ok, ¿vale? Así que cuando grite tu nombre, saltas largo para delante, cuan largo que puedas. Con la cabeza por delante, hacia allá. Todo está ok, vamos allá. Con confianza, Laura, luego le grabas la impresión que quiere vídeo, ¿vale? La ha apagado. Todo está ok, vamos allá. 1, 2, 1, Cristina. 3, 2, 1, Cristina. Eso no es largo para adelante, eso es largo para abajo. ¡Qué pica! ¡Qué pica! ¡Qué pica le has hecho, tía! ¡Es un largo para adelante! ¡Es un largo para abajo! ¡Dios! ¡Qué pica! ¡Qué pica le has hecho, tía! ¡Dios! ¡Qué mamá! Esto puede servir como carga de profundidad en cajes submarinos, ¿eh? ¡Madre mía! ¡No me acuerdo en el spa! ¡Dios! ¡Hola, Laura! ¡Madre! ¡Qué guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! 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 ¡Qué flipada! ¡Ay, estoy flipando demasiado o es normal! ¡Es raro eso! ¡Madre! ¡Puta madre! ¡Madre! ¡Uf! ¡Medio! ¡Y la tengo! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Ahí, ahí! ¡Ay! ¡No tengo falta! ¡Vale, ahora! ¡Ahora del otro lado! ¡Mírate a los pies! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Que me tiro otra vez! ¡Vale! ¡Ostia, tío! ¡Ostia, tío! Bueno, ¿qué tal? ¡La hostia! ¡La hostia! ¿Te ha gustado, entonces? ¡Featía, tía! ¿Cómo me quito esto? Que es que estoy, vamos, histórica de los nervios. ¡Buah! ¡Buah! ¡Una pasada! ¡Una pasada! ¿Lo vas a repetir, entonces? ¡Sí, sí, sí! ¡Un buen tin! ¡Una pasada! ¡Guau! ¡No!